Hoy me gustaría hablaros sobre el videojuego rítmico y su tan desconocida historia y origen. Es más que evidente que no es un género muy popular dentro del mundo gamer, pero somos muchos los amantes del ritmo, ¿verdad? Y aunque no hayas jugado a ninguno, pues seguro que te suenan títulos como Guitar Hero, Geometry Dash o Friday Night Funky, entre otros. Pero todo género tiene sus inicios y la verdad que en este caso fue bastante discreto. El primer videojuego considerado como juego rítmico nació de las manos de Nintendo en 1987. Apenas hace dos días, vamos. El título de este juego es Otoki y fue lanzado para Nintendo Famicom o Nintendo NES como lo conocemos en occidente. Y nada menos que en formato disquet, nada menos. Se trata de un videojuego musical al puro estilo shooter clásico donde el jugador controlaba una nave espacial. Esta podía disparar en ocho direcciones produciendo así ocho notas musicales al ritmo de su banda sonora. Tenemos que reconocer que esta fue una idea bastante rara, pero rara de narices. Pero oye, funcionaba y lo convertí en un juego muy adictivo, hay que decirlo. Pero tenemos que avanzar un poquito más, ¿vale? Avancemos hasta 1997 para conocer el juego rítmico moderno, donde ya existían títulos como Quest for Fame, un juego bastante bizarro, muy bizarro la verdad. Y uno de mis favoritos, Parappa The Rapper, del cual haremos un gameplay tras la historia. Fue entonces cuando Konami entró en acción y decidió desarrollar videojuegos para arcades. Y lo que estáis a punto de ver es nada más y nada menos que el primer videojuego rítmico en salas recreativas, Hip Hop Mania. Y sí, se puede decir que gracias a Konami y a Hip Hop Mania, nació la inspiración para crear muchos juegos como Guitar Hero, por ejemplo. El ritmo llegó a muchas plataformas en las que nacieron periféricos muy curiosos y raros, la verdad. Como alfombras de baile, guitarras, bongos, maracas, incluso una mesa de mezclas como esta. Que sinceramente, pues, no he jugado nunca. La tengo por... por postureo. Y esto ha sido un breve resumen del origen de los juegos rítmicos. Antes de comenzar con el gameplay, me gustaría hacer una recomendación rapidita de algunos juegos rítmicos que personalmente me gustan mucho. Patapón, un juego donde diriges a un pequeño ejército dando órdenes rítmicas. Muy pero que muy chulo. Crypt of the Necrodancer, un juego donde tendrás que moverte y atacar al ritmo de su banda sonora. Cadence of Hyrule, que es su secuela para Nintendo Switch. Kingdom Hearts Melody of Memory, donde tendrás que derrotar a enemigos al ritmo sobre un pentagrama. Y Red, un shooter rítmico sobre raíles muy pero que muy adictivo. Así que, bueno, dicho todo esto, hoy me apetece traeros un gameplay de Parappa the Rapper, que es un juego musical para Play 1. Que la verdad que es bastante adictivo, ¿vale? Aunque soy un poco malo. Pero bueno, chicos, espero que os guste. Así que, bueno, pues aquí estamos con Parappa the Rapper. El perrito rapero con más flow del mundo, chicos. Ahí lo veis, ¿vale? El personaje es un poco como una pegatina, ¿vale? O sea, es totalmente plano. Es un poco raro, ¿vale? Y, bueno, pues ahora sí le damos a Start. La historia voy a saltarla porque es un poco chapa, ¿vale? Vamos directamente al gameplay. Que, por cierto, mientras que juego, no creo que comente mucho porque o juego o comento. En un juego rítmico, ya sabéis, chicos. Bueno, la cuestión es que este señor nos enseña a rapear, básicamente, ¿vale? Bueno, Kung Fu. Kung Fu Rap. Vamos a llamarlo, chicos. Lección 1. Vale. Diángulo. Ahí. Cuadrado. Anda, círculo. X. Cuadrado. Bueno, si fijáis, chicos, pues básicamente va pasando una cosa así para el lado. Y tenemos que pulsarlo al mismo ritmo, chicos. El botón que nos indica. O sea, espera, espera, espera. El tiempo que tenemos de respuesta es hasta llegar hasta la estrella, ¿vale? Es que hay como unas estrellas arriba. Pues ese es el tiempo que tenemos de respuesta. Perfecto. Muy bien. O sea, esto es muy fácil de momento, ¿vale? Pero ahora empieza... Ahora empieza lo bueno, ¿eh? Triángulo, círculo. Vale. X cuadrado. La verdad es que este juego tiene mucho flow, ¿eh? Hay que decirlo, chicos. Uf, llevo sin jugarlo, pero de verdad, ¿eh? Muchísimos, muchísimos años, chicos. O sea, era yo pequeño cuando jugué a esto, ¿eh? Ahí está. Vale, LR. Luego también salió, chicos... Este juego también salió para PSP. O sea, este es de PlayStation 1, pero salió otra versión para PSP más moderna. Pero a mí me gusta este, chicos. El clásico de toda la vida, ¿no? Lección 4. Yo, 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 yo. Ahí está. Ya son tres botones, ¿eh? X, que ángulo cuadrado. Vale. Lo he hecho bien, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Luego tiene... A ver. Unos escenarios un poco raros. Los veréis después, ¿eh? Vale. Círculo, círculo, círculo. ¿Ya? Venga, otra lección hecha. Gracias, Sensei. Muchas gracias, Sensei, ¿eh? Por hoy ya está bien. Vale, pues vamos a... Al siguiente nivel, que el siguiente sí que va a ser más chungo, ¿vale? Hemos hecho récord de 106 puntos. No sé muy bien cómo va el tema de los récords y eso, pero bueno. Espero que sean suficientes puntos, ¿vale? Vale, venga. Ahora... Ahora en un taxi, ¿no? Parece un taxi. Ah, mía. ¡Qué flow! Aprendiendo a conducir a ritmo de rap. No sé por qué el coche no tiene capo. ¡Bien! No sé si he fallado antes, pero bueno. ¡Uy! Creo que me he confundido. Tiene pinza, ¿eh? Es que te da clases. ¡Uf! Te da clases. Es que fijaos, ¿eh? Rapeando. A ver. Lo he hecho bien, no sé. Estoy perdidísimo. Récord 107. Eso es bueno, es malo. Es que estoy perdidísimo. Vale, lección 4. Es que es cuestión también de aprendérselo, ¿no? Vale. Qué movida, chicos. Nani, nani, no, nani, no. Acabo de conseguir el carnet de conducir. Me acabo de sacar el carnet de conducir aquí delante de vosotros. ¿Qué más podéis pedirme, chicos? Bueno, pues, básicamente, esto era un poco parapa de rapper, chicos. Solamente quería enseñaroslo para que veáis un poco los juegos de entonces, ¿vale? De PlayStation 1. Que la verdad, muy adictivo, ¿vale? Sé que ahora, pues, a lo mejor se queda muy desfasado para lo que es un juego rítmico, ¿vale? Sí que es verdad que ahora, pues, juego juegos rítmicos más chungos. Pero, eh, estaba bien, chicos. Mira, aquí tenemos, no sé si es un camaleón o qué es esto. Pero este juego tiene mucho flow, chicos. Esto es un poco de rigi, ¿no? Me voy a jugar un poquito esta, chicos. ¡Uy! ¡Uf! No sé si lo estoy haciendo bien, chicos. Vale, espero que más o menos sí. Llevo 83 puntos. A ver, ahora con la R. 113 puntos, ¿eh? ¡Vaya tela, chicos! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim, 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 pim! Luego, si leís el rap abajo, es que la letra, la letra vaya tela, chicos. Vale, 122 puntos, ¿eh? Ahí estamos. Ya está, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Quiere decir un secreto? Pues aquí va. A ver. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Je, je! ¡Vaya tela, chicos! ¡Uf! Friday Night Funky no tiene nada que ver con esto, ¿eh? ¡Ahí está! Estoy al final, ¿no? Tu padre va a estar orgulloso de ti, me dice. Bueno, he sacado un bien, ¿eh? Un Rapping Good. Pues, oye, ni tan mal, chicos, por el tiempo que hace que no juego. Y, bueno, sí que es verdad que he empezado un poquito mal. He empezado muy despistado. Pero al final, oye, creo que... Creo que lo he hecho bien, ¿eh? Creo que ahora sí voy a dejar este juego por aquí, chicos. Por hoy ya está bien de parapa. Creo que más o menos, pues, lo he enseñado. Y entendéis cómo va, ¿no? Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo del origen de los juegos rítmicos. Espero que te haya gustado. Y también el gameplay de parapa. Y, bueno, pues, si te ha gustado, pues ya sabes. Deja un like y nos vemos en más vídeos.